La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Sobre un cantre de madera a lo largo y a lo ancho Despertar por las mañanas con arado de mancera Escuchando melodías con aromas de polero Oír el canto del vente veo bajo un sol de primavera Oír el canto del vente veo bajo un sol de primavera Oír el canto del vente veo bajo un sol de primavera